está amenazando por aquí llover bueno aquí estoy luciendo este regalito que nos hizo por ahí la amiga salmí selmira ortiz ciragusa selmira me envió este regalito con ese arte bien chévere fantástico como estoy de cúrcuma bueno vamos rapidito aquí a continuar con el temita oiga ya está en la sexta parte yo creo digamos como cuatro días ya o cinco en este tema de la intoxicación desintoxicación este no pensábamos que este tema iba a durar así porque simplemente hablamos del tema de que esto lo comenzamos verdad y para los que están viéndonos ahora esto es una serie se ha convertido en una serie y todo lo que nosotros hablamos en la página son series que si usted no ve una información en el vídeo individual que esto está viendo tiene que mirar para atrás a ver porque en esos días estamos hablando de algún tema y entonces verá como la gente que está ahí preguntando y cuáles son las plantas para desintoxicación es que al principio de la serie hablamos de la serie hablamos de esas plantas y ahí mencionamos bueno y la hemos mencionado siempre toda la vida 20 años hemos hablado de las plantas desintoxicantes como dientes de león caldo mariano en cuando comenzamos la serie hablamos del nin verdad que es una de las evidencias más claras de que esto que estamos hablando de que las enfermedades son precedidas por y por son indicación de que hay intoxicación en el cuerpo porque cuando yo comencé a mencionar en la pandemia que la gente comenzar a tomar nin para el pichón es el cobi pues la gente lo comenzó a tomar para eso y comenzó a reportar que se se curaron de esto de lo otro de aquello de cosas que no tenía nada que ver con lo que por lo que lo están tomando lo que indica bien bien claro siempre lo que nosotros hablamos se confirma con los resultados intoxicación va a va a preceder la enfermedad va a preceder de intoxicación y aquí no estamos hablando de intoxicación de que hay alguna gente que está intoxicada desde el principio venimos hablando de que todos tenemos algún grado de intoxicación porque si usted come si usted se alimenta si usted respira si usted toma agua usted tiene algún tipo de toxicidad en el cuerpo porque todo eso produce toxicidad tú estás respirando todo eso el pulmón procesa eso el como es el monóxido de carbono que se yo y después lo convierte en otra cosa y eso eso crea desecho aún lo que respiramos lo que tomamos lo que comemos y hemos explicado que aunque sea natural o sea una chuleta todo produce tóxico claro clarito lo hemos explicado porque si no usted el vegetariano no necesitaría hígado ni riñón todo produce tóxico que pasa hay algunas personas que están harta de tóxicos y y entonces ahí es donde las células nuestras toman las decisiones de que primero se llenan de agua para protegerse del tóxico o mutan en cáncer huyéndole a al daño del tóxico al daño del tóxico es como como este ejemplo que voy a dar quizás es muy dramático pero hay mujeres que son tan dañadas por los hombres maltratadas y dañadas por los hombres que de momento se convierten en una mujer bien malvada ahora es que voy yo y entonces este se desquitan muchachos y hay algunas que toman decisiones bien drásticas de que tienen herpes o sida o puede ser cualquier persona estoy hablando de este mencionó la mujer pero eso puede ocasionar pasar con cualquiera un mismo hombre este y aquí le va a pegar sida a todo el mundo y aquí le va a pagar a pegar el herpes a todo el mundo ahora se convierte en una en un en un arma de maldad por lo que le hicieron pues precisamente este la célula la célula que se convierte convirtió en cancerosa ya se jartó de de que le hicieran de la amenaza del tóxico y ahora se convirtió en maligna ahora se convierte en maligna ahora vamos a hacer daño ya me chavaron mucho pues mire para que usted no chave mucho sus células es que estamos hablando este tema ya hemos hablado de de todos los tópicos usted tiene que ver todos los tópicos que estamos hablando verdad porque nada es todos los temas que yo hablo son consecuentes pero entonces aquí vamos a hablar ahora del tema de porque ayer someramente hablé de el tema de la de la menstruación que es uno de esos procesos de desintoxicación en el caso de la mujer verdad y hablamos de que hay dos problemas básicos en esto de de la menstruación ya sea poco o pueden haber tres verdad el tema de la demasiada producción de hormonas que dijimos que la demasiada producción de hormonas este puede estar propensando a todo lo que es los quistes fibromas y nódulos y que las mujeres tienen verdad y por eso es que nosotros recomendamos el vítex para que esas hormonas estén en el nivel que tiene que estar y no exacerbadas porque si están exacerbadas en el momento de la menstruación es posible que la mujer no deseche completo todo eso porque es demasiado y entonces esas cosas que se aguantan se van depositando y se van convirtiendo en todo eso que mencionamos como quistes fibromas nódulos y cuanta cosa hay verdad y dijimos que eso puede ser en ese caso puede ser recurrente porque la persona pues ya salí de eso que bueno me sacaron el fibroma ese no no ahí no termino si no corregiste el problema de la exacerbación de hormonas te va a seguir pasando y va a aparecer ahí te apareció como fibroma pero después va a aparecer como quistes va a aparecer como en el ovario o en los senos va a seguir apareciendo porque el problema de fondo es otro que hay demasiadas hormonas y ahí donde yo digo tienes que hacerte exámenes a ver si es verdad que tú personalmente tu cuerpo es una fábrica de hormonas demasiado exacerbado bueno pues si no vas a volver al problema entiendes si sale muy alto así pues ya es que ya ese es el problema ve tiene que tomar vítex para mantenerte en el estado que tiene que estar ahora está el otro problema que aunque la persona muy menstrua la mujer menstrua la menstruación no es verdad la famosa yo ya yo soy yo yo mancho lo que yo lo que hago es que mancho ahí hay un problema porque no no estás eliminando esos desechos que se supone que de mes en mes pasen en la mujer adulta este de mayor edad cuando se suspende la menstruación porque ya no hay la producción aquella de hormonas hay no hay riesgo de que hayan quistes fibromas y nódulos este porque porque aunque no hay menstruación no hay la producción de hormonas que había ¿eh? pero entonces si hay poca menstruación ahí hay solución porque ahí se toman plantas como el ajenjo que es el wormwood o las artemisas que hay un montón de artemisas ¿verdad? las plantas de artemisa las las artemisas tienen esa particularidad de que estimulan este el útero y los ovarios entonces ¿qué pasa? para corregir ese problema de poca menstruación o ninguna ¿verdad? cuando hay ninguna ¿verdad? pues ahí se toma el la decisión más drástica que es tomar ruda ¿verdad? la ruda baja la menstruación o la baja ahí es cuando hay a a lo que se llama amenorrea ¿verdad? amenorrea falta de menstruación ahí se toma ruda ¿verdad? pero la ruda no es para tomarla todo el tiempo la ruda es como una como una una alternativa drástica ¿ves? entonces pero lo ideal es la artemisa la artemisa o el ajenjo son son de la misma familia este entonces ¿qué pasa? eso se toma la artemisa días antes de que usted sabe que le va a venir la menstruación tres, cuatro, cinco días antes ahí ahí se empieza a tomar eso para que entonces cuando venga el momento de la menstruación pues sea una descarga como tiene que ser que se elimine todo claro eso apoyado con otros consejos que hemos dado como sopa de lentejas si acaso la la menstruación es demasiado abundante hay que apoyarlo con ortiga para la hemoglobina sopa de lentejas ¿verdad? todo eso aquí estamos hablando de seguimos en el tema de la desintoxicación ahora cuando es este falta ¿verdad? falta de menstruación ajenjo días antes cuando la persona ni siquiera o sea está ausente la menstruación y no sabe cuándo es bueno en algún momento usted tuvo menstruación y sabe más o menos ¿verdad? aunque lleve meses que no pasa ¿verdad? usted tiene que revisar este también hay un problema que es la prolactina que es una es otra cosa que que pasa ¿verdad? que y en el caso de quistes y fibroma ¿verdad? ¿verdad? porque es el mismo problema este cuando es asunto de que quistes y fibroma son los que cambian la menstruación irregular entonces hay que resolver el problema de los quistes ¿verdad? que ahí usted sabe las recomendaciones que hemos dado caldo mariano si no tienes alta presión diente de león si tienes alta presión puede ser burdock también ¿verdad? el aceite de spring rose ve todo esto lo hemos hablado todo esto lo hemos hablado yo estoy seguro que ahora cuando yo ponga este video va a haber personas preguntando pero es que es que la gente tiene que ser estudiante de la página porque todo esto lo hemos hablado todo esto lo hemos hablado ya tiene que buscar en la lupa todas estas cosas todos estos términos todas estas palabras ponga las palabras mira el otro día vi una persona allí preguntando ay no encuentro en la lupa lo de tinito está poniendo claro está poniendo tinito en inglés que lleva dos n tinitus esa es la palabra en inglés la que está puesta allí en la lupa es tinito así si con una n pues no lo va a encontrar ve tiene que tiene que poner la alternativa ah no salió así pues búscalo de esta otra forma ve toda la información está allí chacho toda la información está ahí pero yo me quedo bobo como las personas no encuentran la información este pero seguimos en esto esto es bien importante anote todo eso mire desde porque veo personas preguntando pero diga las plantas que son para desintoxicación pues que la venimos hablando venimos hablando de ellas desde el principio de la serie esta del principio de esta serie estamos hablando de eso no puedes ver un video solito ven a la gente le gusta ver netflix las series de netflix cada capítulo tiene como 45 minutos 35 45 minutos los videos que yo hago son de máximo bueno el de ayer fue de 20 minutos y esto es y esto es vital esto tiene que ver con la vida oh pero es fácil sentarse en la sentarse a ver netflix este 45 una serie de un montón de capítulos chacho como chuparse un limper como chuparse una paleta este pero lo que tiene que ver con la vida la gente como que yo no sé qué qué más tiene qué más tengo que hacer qué más tiene que hacer uno a veces bueno pues véase eso que esto es importante esto es importante ortiga para hemoglobina por si acaso verdad este pero lo primero es hacerse esas pruebas si hay demasiadas hormonas porque esa es la clave todo tiene que ver con con desechos y toxicidad todo tiene que ver con desechos y toxicidad si usted no los desecha completamente no los desecha completamente se van a convertir en otra cosa en el caso de eso de la eliminación en la menstruación si no se desecha por completo quistes fibromas ovarios quistes fibromas nódulos en el caso de intoxicación en general en el cuerpo va a crear una enfermedad va a crear una enfermedad sí o sí por tanto este es indispensable nosotros hablar y bregar con esto de la de la desintoxicación de la desintoxicación de la desintoxicación con las infusiones de hierbas no hay otra cosa mejor que eso para desintoxicar porque hemos dicho que con la comida hay gente que apuesta a que a que a que hay unas dietas desintoxicantes bendito pero si es que si tú comes si tú comes manzana la manzana va a producir tóxico desecho los testes hemos dicho que es otra cosa porque las infusiones de hierbas de las que mencionamos promueven que la fuerza natural sea la que se active y desintoxique cuál es la fuerza natural que decía Hipócrates las fuerzas naturales que hay en el interior son las que verdaderamente curan la enfermedad a diente de león promueve la optimización del hígado cardomariano promueve la optimización del hígado perejil promueve la optimización del riñón las que mencionamos lobelia yerba dulce jengibre promueven la optimización de los pulmones diente de león promueve la optimización y el drenaje linfático todo esto lo hemos hablado no es la planta es lo que la planta hace con la fuerza natural cuál es la fuerza natural que estamos mencionando ahí el sistema linfático riñones pulmones riñones pulmones hígado las fuerzas naturales son los sistemas u órganos del cuerpo la planta la usamos para optimizar las fuerzas naturales las fuerzas naturales que hay en nuestro interior son las que verdaderamente curan la enfermedad es lo que dijo hipócrates ah pero la gente viene y como se tomó el diente de león ah el diente de león limpia la sangre no el diente de león lo que hizo fue optimizar la función hepática y el hígado es el que limpia la sangre de forma óptima para no dejar residuos tú tienes un hígado ahora mismo pero quizás no está funcionando esa fuerza natural no está funcionando como tiene que ser lo apoyas con la toma de esa hierba porque hay personas que dicen que hay frutos que también hacen eso no, no lo van a hacer como lo hacen los teces no lo van a hacer como lo hacen los teces más nunca no lo van a hacer más nunca las plantas en infusiones es otra cosa hay otra dinámica en el cuerpo, es diferente yo lo dije antes, no es lo mismo comer perejil que tomar tés de perejil es otra función, activa otras cosas siempre es la fuerza natural que hay en el interior la que cura la enfermedad las plantas las usamos como precursoras no dependas nunca de creer que la planta de la acción directa de la planta busca plantas, por eso es que hay que elegir las plantas correctas nunca plantas que hagan eso no plantas que hagan por si solas el trabajo no podemos depender de eso tenemos que depender de la fuerza natural hacer al cuerpo más hábil no menos hábil cuando tu tomas una planta que por si sola hace el trabajo pues no estás contando con los órganos no estás contando con el trabajo que hacen los órganos y lo vuelves al cuerpo menos hábil tengo que cortar siempre dios mío porque los minutos no los hacen de 5 de 5 de 5 de 5 de 5 Gracias.